La verdad me tomó de sorpresa, todavía no estoy muy enterada igual acerca del tema, pero estoy muy feliz a ver que me den esta distinción, así que bueno, muy feliz y disfrutando cada momento que estoy viviendo ahora. Bueno, lo hablábamos recién, ¿no? A ver, para que la gente sepa y esté al tanto, estás formando parte de la selección argentina universitaria, ¿no? Universitaria, así es. Soy parte ahora del seleccionado, así que bueno, un orgullo muy grande representar a Argentina. ¿Y cómo se dio todo esto? ¿Te llamaron de la UAR? ¿Forma parte de la UAR también? No, no, no forma parte de la UAR, pero es algo paralelo, digamos. Me llamaron... La primer convocatoria igual fue abierta, se debía cumplir los requisitos que pedían. Ya en la segunda concentración sí fue más como un preseleccionado. Y bueno, ahora ya tenemos la concentración en junio, que es con el seleccionado. ¿Cuáles son los requisitos para estar justamente en esta selección? Bueno, los requisitos son tener entre 17 y 25 años y ser estudiante de una carrera universitaria o facultad. Y bueno, y también pertenecer a un seleccionado de la provincia. Bueno, ¿cuáles son las próximas competencias que van a tener? Bueno, ahora con el seleccionado es el mundial universitario que es en Nápoles, en Italia. Es un mundial de verano, que es el trigésimo aniversario ya. Y es muy lindo porque es la primera vez que el rugby femenino va a formar parte de esto. Mirá vos. Bueno, el rugby femenino que aquí en la provincia viene creciendo muchísimo. Ahora sí. Eso también es muy grande, muy lindo, porque está creciendo bastante y el nivel también es muy alto en el rugby femenino. ¿Estás estudiando Educación Física? Estoy estudiando Educación Física. Estoy en cuarto año. Este es mi último año, si Dios quiere. O sea, que te despedís de Nápoles, digamos. Me despido de Nápoles, sí. Si tenés que contar un poquito más de vos, ¿hace cuánto que empezaste a jugar? ¿De dónde sos? ¿De qué parte? Bueno, yo juego hace dos años recién. Este es mi segundo año. Y bueno, lo que estoy logrando ya es mucho para mí. En mi primer año ya me habían llamado a la selección de la provincia de Misiones. Y bueno, eso para mí ya fue una gran motivación como para seguir entrenando y dedicarme a esto. Y así que bueno, ahora se están viendo los resultados, creo yo. Y a partir del año que viene, más o menos ya tenés planificado, teniendo en cuenta que terminás justamente la carrera, vas a continuar con el rugby, con la profesión. Es mi idea, sí, seguir con la profesión, con esta carrera deportiva. Me apasiono mucho con el deporte y es mi idea dedicarme mucho al rugby. ¿Y por qué justamente el rugby? ¿Por qué elegiste eso? ¿Tenías alguien que jugaba? ¿Se te ocurrió cómo? Mira, la verdad no me veía jugando al rugby. Simplemente arranqué porque en mi carrera de educación física hay una materia, una cátedra de rugby. Y ahí tengo a mi profesor, que es el que nos incentiva a todas las chicas a formar parte del rugby femenino. Y bueno, arranqué, probé y me gustó y acá estoy. Bueno, ¿cómo se compone tu familia? ¿De dónde sos? No sé si de acá de Posadas, de qué barrio, de qué lugar. Sí, soy de acá de Posadas, Misiones. Soy del barrio Miel, Anús. Bueno, tengo a mis papás, mi mamá, mi papá y a mi hermano, que gracias a Dios y agradezco muchísimo a ellos también que me apoyan en todo lo que yo decida enfocarme. ¿Y con amigos? ¿Cómo es esto de jugar rugby? ¿Te dicen algo? ¿Sorprende? ¿Tenés algún amigo conocido que lo hace también? Tengo muchas amigas en el club y en la facultad que hacen conmigo rugby y están súper felices, me apoyan mucho y los que no hacen este deporte igual también están re apoyándome y felices también.